Como resultado de la reactivación del programa de trasplantes, en la semana del 8 al 14 de agosto, el Issste logró salvar a pacientes con enfermedades crónicas en fase terminal al obtener tres donaciones multiorgánicas, lo que permitió realizar 14 trasplantes de órganos exitosos, 11 donados por familias de personas fallecidas y 3 de donadores vivos relacionados. Gracias a la donación altruista y en un acto de amor de los familiares de tres derechohabientes fallecidos, el Instituto pudo obtener tres procuraciones multiorgánicas en las que se obtuvieron cinco riñones, dos hígados y cuatro córneas, que hoy ya han llevado nueva vida y salud a 11 pacientes que se debatían entre la vida y la muerte. Bajo la Coordinación Nacional de Transplantes del Issste, a cargo del doctor Axel Sánchez Cedillo, se llevaron a cabo exitosamente los procedimientos en los cuales quedó de manifiesto el éxito de coordinación y apoyo logístico interinstitucional entre los responsables de trasplantes de las delegaciones del Instituto en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, el Centro Nacional de Transplantes y los Centros Estatales de Transplantes, autoridades del sector salud, el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y el apoyo de la Procuraduría General de la República en los traslados de órganos a la Ciudad de México. Más noticias.